Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz y con fanta naranja, que los cumplan feliz. Un año más de vida cumples tú y todos juntos estamos aquí. Con globos payasos y con fanta naranja nos queremos divertir. Un día feliz, cantemos ya en honor a ti, brindemos con el sabor de fanta naranja. Faltar, bailar y juntos descubrir. En la ciñata mil sorpresas más. Con pintos patracas y con fanta naranja nos queremos divertir. Un día feliz, cantemos ya en honor a ti, brindemos con el sabor de fanta naranja. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz y con fanta naranja. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz y con fanta naranja. Que los cumplan feliz, cantemos ya en honor a ti, brindemos con el sabor de fanta naranja. Cantar, bailar y juntos descubrir. Que los cumplan feliz, cantemos ya en honor a ti, brindemos con el sabor de fanta naranja. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Y con fanta naranja, que los cumplan feliz.